Pati, por favor, danos un mensaje a las mujeres. Este triunfo es muy importante para nuestro género y yo quisiera que les dieras un mensaje para todas esas mujeres que están luchando todos los días por querer no solamente ocupar un cargo público, sino por sobresalir en cualquier ámbito. Por favor, danos un mensaje. Antes que nada, quiero saludarte y decirle a las mujeres que para mí es un honor representar a las mujeres en este cargo tan importante que es la presidencia municipal de un municipio grande, un municipio con mucho desarrollo y un municipio que quiero que sea ejemplo de cómo las mujeres podemos gobernar. Yo trabajaré permanentemente para garantizar seguridad de género en Aucalpan. Trabajaremos creando el Centro de Desarrollo Integral para la Mujer, en donde vamos a tener actividades permanentes para que las mujeres tengan autoempleo, para que las mujeres se sigan capacitando. ¿Y por qué? Siempre he pensado que la capacitación es nuestra mejor arma. Siempre he pensado que si nosotros podemos ser competitivas profesionalmente, es la mejor forma de que logremos que podamos estar en cargos de elección, en cargos públicos y en cargos directivos dentro de las empresas. Me voy a enfocar a capacitar permanentemente a mujeres, ayudarlas para que generen recursos y para que puedan crear sus propias empresas. Pati, tú pediste que no te dejáramos sola. Somos un gremio de muchas mujeres empresarias y mujeres emprendedoras, no solamente empresarias. Gente que queremos salir adelante, cuenta con nosotros, sabes que no te vamos a dejar sola. Y por favor, cuenta con nosotros en cualquier momento. Un saludo, gracias a Proyecto 7, que es el que nos está dando la oportunidad de difundir. Lo que no se ve no existe, así que pues muchísimas gracias y nuevamente te repito, estamos contigo. Muchas gracias, gracias a todo el equipo de Proyecto 7 y espero verlos prontos en el seguimiento de lo que vamos a estar trabajando en Naucalpa. Gracias, Pati. Buenos días, estamos nuevamente en Proyecto 7, siguiendo la trayectoria de un gran empresario, Raúl Chaparro, presidente de ACCEM, con una gran labor. El día de hoy fue un éxito este encuentro con Pati, nuestra próxima presidenta electa de Naucalpan. Licenciado, por favor, sabemos perfectamente cuál es su labor como presidente de ACCEM, pero no toda la gente y queremos mandar un mensaje precisamente para que la gente esté enterada de todo lo bueno que usted hace en esta asociación. Bueno, el objetivo principal de ACCEM es defender los intereses de sus afiliados. Estar perfectamente enterados de que eso es una empresa para que sea más competitiva, que sea más productiva. Y para ello es muy importante la relación que tenemos que tener con gobierno. Por eso esta reunión que tenemos con Pati Durán, bueno, como ahorita ya tenemos mucho tiempo de haber terminado, sin embargo, los empresarios tienen hambre de atención por parte de los gobiernos municipales. Y ya que Edgar Olvera lo que nos dejó fue un trabajo a medias, lo que queremos realmente en ACCEM es ser más productivos, más competitivos y sobre todo que se lleve a cabo la mejora regulatoria, que es una fase muy buena del gobierno federal. Sin embargo, puede estar escrita muy bien y no se pueden llevar a cabo en los municipios o en algunos estados. Estamos en ACCEM dispuestos a trabajar de la mano con el gobierno del Estado de México y de cualquier municipio del Estado. Por eso nuestras puertas están abiertas para buscar alternativas de solución a la problemática, sobre todo con los bandos municipales ahora que se van a promulgar el 5 de febrero, que tengan conciencia de que uno quiere tener su empresa en buen estado, limpia, pintada, y a veces por pintar son llevados a separos o a la cárcel municipal para pagar una multa muy grande y que lo único que hacen es generar empleo. Exacto. Sabemos que sigue precisamente la trayectoria de Patty desde hace algunos años. Ella lo dijo en su discurso que son amigos desde hace mucho tiempo. Este es un gran reto, trabajar con una presidenta. Va a ser algo muy importante. Poder trabajar hombro a hombro hombres y mujeres va a ser algo muy importante. ¿Cómo piensa colaborar con Patty Cantú? Bueno, precisamente en el Consejo Consultivo Económico. Esperamos que tener un lugar dentro de ese consejo y sobre todo que lo que haya dicho aquí lo vaya a cumplir. Que queremos licencias de funcionamiento express, una licencia por los tres años, la revalidación que corresponde bien y por supuesto de nuestra parte estar al día en un visto bueno de protección civil, en el medio ambiente y estar atentos a las necesidades también del municipio para trabajar y poder ayudarles a ser un municipio de progreso. Perfecto. Necesitamos saber, ACCEM, en dónde puede cubrir, qué municipios cubre. La gente quisiera estar en esta asociación con ustedes. Bueno, ACCEM está ubicado en la oficina central que está en Tlalepantla. En el mero centro de Tlalepantla, en la avenida Sor Juana Inés de la Cruz, número 15, despacho 404. Sin embargo, estamos en el Estado de México, a pesar de que es del Estado, tenemos en la Ciudad de México y en distintas delegaciones, ahora alcaldías, Morelos, Querétaro, Hidalgo y Guerrero. Entonces, ahí ya estamos empezando a hacer una nueva labor. Sin embargo, para nosotros ahorita es, no queremos abarcar mucho y apretar poco. Queremos el Estado de México, nuestro Estado mexiquense, y queremos tener una muy buena relación con el gobierno del Estado y con los municipios, no importando el partido, el color, la religión, que fuese. El estómago no tiene color. Necesitamos trabajar por México. Así es. Pues, mis felicitaciones para Raúl Chaparro, una gran personalidad, donde estamos viendo el trabajo. Este encuentro que se llevó a cabo fue una gran labor, un buen encuentro. Felicidades y seguiremos de cerca en Proyecto 7, toda su trayectoria. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un saludo a todos mis amigos de Proyecto 7. Gracias. Nuevamente, Proyecto 7 hace la presentación del presidente de ACCEM, Cuacalco, quien nos va a hablar sobre su labor en el ACCEM, en este proyecto nuevamente, donde se suma, hombro con hombro, una asociación de hombres con la presidenta Patti Cantú, quien está dando su proyecto ante una alcaldía. Muy buenos días. Muchas gracias. Pues, nosotros estamos ahorita generando un enlace con todos los alcaldes y con todos los municipios, porque el sector empresarial en el Estado de México tiene que crecer, y para esto necesita una red de proveedores en la industria, en el comercio y en todos los negocios, desde el pequeño que va iniciando hasta las grandes industrias. Entonces, estamos buscando la forma de que en todos los municipios exista pues esa fórmula en donde el empresario pueda darse de alta de forma inmediata. Se está buscando que haya los permisos de 30 días que se entreguen de inmediato para empezar a operar y que ellos puedan, en un término de 30 días, ya entregar toda la documentación y a través de la ventanilla única solo acudir a un solo lugar para que puedan realizar todos los trámites y dar oportunidad de empleo a muchas familias. Escuchamos el discurso de Patti Cantú con muchos proyectos, muchas promesas. Ella es una mujer emprendedora, por supuesto, muy exitosa, con conocimiento de política, no es improvisada, pero en este caso, ACCEM, ¿de qué forma va a colaborar en el municipio de Coacalco precisamente para que siga avanzando todo su proyecto? Bueno, con la licenciada Patricia Durán estamos llevando a cabo un enlace de fortalecimiento aquí en Naucalpan y que va a generar no solo la productividad aquí en el municipio, sino un vínculo estrecho con todos los municipios aledaños. Entre ellos, Coacalco va a participar con algunos programas de entrenamiento, capacitación y que de alguna forma los empresarios de Coacalco puedan tener vínculos con los empresarios aquí en Naucalpan. Eso me parece perfecto porque aunque son diferentes entidades y diferentes municipios, se tiene que trabajar en conjunto. Estado de México es enorme, Coacalco, Naucalpan, Villa Nicolás Romero, Atizapán, Atlalnepantla. Me parece perfecta su labor. En el área de Coacalco, si las personas que están escuchando este programa están interesados en pertenecer a ACCEM, ¿qué les diría? ¿Dónde tendrían que acudir? Ah, bueno, pues los esperamos para que se integren en Coacalco, en lo que es la Garita 16, Centro, Coacalco de Berriozábal, por donde está el Colegio Salesiano. Ahí están las oficinas de ACCEM Coacalco y pues el teléfono al que pueden pedir informes y WhatsApp es 55-25-05-40-13 y estamos ahí a sus órdenes. Licenciado, muchísimas gracias. Nuevamente, desde Proyecto 7 damos a conocer su labor y su trabajo y seguiremos su trayectoria. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Quiero anunciarles también que vamos a tener una tregua de seis meses para todos los temas de regularización. Todos. Todos. Seis meses para que aquellas empresas, industrias, comercios que no estén allí y que no estén regularizados y nosotros vamos a ayudarles para que puedan regularizarse. Y lo más importante para mí y creo que también para todos los ciudadanos y en ese segundo eje que yo les marcaba de participación ciudadana el que ustedes formen parte de un organismo que vamos a formar que es el Consejo Constitutivo Económico Ustedes sean parte de este organismo válida a que haya una participación permanente del sector en todos los asuntos que tengan que ver con el desarrollo económico. Crearemos el Consejo Constitutivo Económico y yo los invito para que se preparen y que puedan ser parte de este gran mecanismo que necesitamos de participación ciudadana de participación del sector pero sobre todo que le ayuden a tomar las mejores decisiones para este municipio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!